Son tiempos duros para el proletariado Se vive entre muros a favor del Estado Levantados por obreros, no es nada divertido El Estado inseguro de derechos conquistados Familias en afuros, el banco tira los dados Siempre procuro proteger lo que ha robado No solo hablo del oro, tierras al campesinado Se sienten seguros, protegidos por soldados El mundo es un vertedero, bastante sobreexplotado Y esto es verdadero, como que no hay rico honrado Y en función a tu dinero, serás valorado Por tanto, si soy sincero, doy el trabajo asalariado Y el sistema carnicero, que ha tantos asesinado Bienestar general, es tan solo un chiste Como Cañete, diciendo que no es machista O en Colombia el presidente, negando que es un fascista Hay que estar pendiente, estrategia capitalista Si piensas diferente, dirán que eres extremista Si das un paso al frente, dirán que eres terrorista Tu mira al horizonte, no hay que ser especialista Las guerras en oriente, las crean imperialistas Quieren el control del mundo, que seas un conformista Yo me salgo de su lista Y aunque moribundo, gritar es antifascista ¿Caritar es eso? ¡Senhorid un correcista! ¡Eso vale! Vitale un correcista, corta un correcismo ¡Volta ni arreglos! ¡Han que su어�